El pobre, el pobre Agustín María ligera que sí, pero, pero María, María bonita, la misma María, que allá en Acapulco tenían las olas y la colombia más. Tenía un coco con Jorge, Jorge también con María, y el pobre Agustín veía como el charro de Jalisco se casaba con María. El que pensó que María, con su melodía, llegaría el día en que la mangaba. Y le falló, le falló, le falló, no comas con Agustín, se está quedando chunguín, total, total, para nada. Y le sacó María bonita, para, para María. Y le cansó a su retraso, tú ves, para, para María. Y le sacó la pecadora pa' ella, para, para María. Y al pobre Agustín le dieron la mala, señores, para, para María. Acuérdate de Acapulco, de aquella noche, María bonita, María del alma. Para, para María. 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 El que pensó que María, con su melodía, llegaría el día en que la mangaba. Y le falló, le falló, le falló, no comas con Agustín, se está quedando chunguín, total, total, para nada.